La realidad que me preocupa mucho es que hay muchas personas durmiendo en la calle pero he hecho una encuesta entre algunas de ellas y bueno, estas personas no quieren ir a ningún albergue estas personas no quieren sujetarse a ninguna norma estas personas quieren la libertad y bueno, esto es un caso pero hay otros casos que sí, que sí necesitan estar en un albergue y quieren estar en un albergue yo no culpo directamente a los servicios sociales porque les digo, hay muchas de estas personas que han tomado la decisión de dormir en la calle y no quieren ir a ningún albergue ni sujetarse a ninguna norma pero hay otras personas que sí lo necesitan realmente en todo el mundo duerme personas en la calle en todos los países del mundo pero realmente ahora con estas temperaturas que empiezan a bajar ya se va siendo inviable el dormir en la calle a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid abren varios accesos para que las personas duerman abren albergues y también ayuda a la Iglesia Católica a toda esta función pero entonces, claro, como persona te digo, como persona que busca la dignidad mediante los derechos humanos para los demás ciudadanos me preocupa me preocupa que haya personas que duermen en la calle por ejemplo, ayer hablé con un búlgaro bueno que se va a pie desde el puente de Vallecas hasta Ventas hasta la plaza de Ventas a dormir en un parque porque dice que por esos alrededores del puente Vallecas hay muchas personas que duermen en la calle y se meten con él y en el parque de la plaza de Ventas como está más solo, más retirado hay menos personas y no se meten con él entonces esta persona hace un gran recorrido a pie y esto me mueve la sensibilidad la preocupación y otras personas otra mujer que duerme en la calle y dice lo mismo que ella no quiere ser esclava de nadie que ella no quiere trabajar para nadie y que ella no busca que nadie le enseñe cómo tiene que hacer en la vida entonces con eso excluye ir a los servicios sociales realmente los servicios sociales de aquí de Madrid marchan bastante bien eso se lo puedo garantizar y se preocupan bastante pero sí ellos lo que no pueden hacer es obligar a una persona a entrar en un albergue no lo pueden hacer porque la propia constitución española no permite eso porque eso es cortarle las libertades a esa persona y en un estado democrático no se le pueden cortar las libertades a las personas bueno que esta reflexión que hay allí es de parte de Carlos Alberto Agostas Suárez de la Biblioteca Nacional de España y de la Real Academia San Fernando de Madrid gracias por su atención como siempre gracias 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 Gracias.